Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 25, 25 de junio, junio 2024. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo. Le des maiguerra, hermano. ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Todo bien. ¿Seguro? Sí, hombre. Lo siento como contento. Yo siempre estoy contento, yo siempre estoy contento. Pero mire. Yo a veces cuando oigo dos, tres, noticias del gobierno que me acomodo. Ahí, 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 ahí. A propósito, dice la Estación Central de Meteorología, en coordinación con el COE, que hay una vaguada que se aproxima, que va a traer lluvia para el día de hoy. En estos días ha estado entre mucho calor y lloviendo. Sí, exactamente. Lo de hoy es una lluvia que va a comenzar en hora de la tarde noche y probablemente se extienda durante la noche y mañana. Es el mismo fenómeno que afectó en el día de ayer a Puerto Rico, donde dejó inundaciones. Bueno, es por ello el aviso de Meteorología da cuenta, del COE, da cuenta de que las personas que vivan en la proximidad de zona baja, próximo a río o arroyo, cañada, que tomen la medida de precaución necesaria. Deben de hacerlo. Y el calor, ya usted sabe. Sí, dando candela. Bueno, en estos días, como ha llovido mucho, yo pienso que los suelos están saturados, las inundaciones se realizan con cierta facilidad, entonces lo mejor es que a pesar de que hace calor, entonces el calor contribuye a evaporar rápido, hace agua. Pero como está lloviendo, uno piensa que aún así los terrenos deben de estar, aunque sea medianamente saturados, por lo que debe de haber inundaciones con cierta facilidad. Por eso, lo mejor es que tomen las medidas. Sí, la presa, el sistema de presa debe estar casi completo porque ha llovido mucho. Y Montegrande, que decía el señor director del INDRI, que para llenar los envases se necesitaba de 8 a 12 meses, un año. De lluvia. No, no, de tiempo. De tiempo. Para llenar el envase, que es muy grande. Bueno, eso contribuye. Que ha cogido bastante. Eso contribuye, sí. Y ayuda. Bien. Mire. ¿Están criando peces ahí? Yo creo que los primeros tiempos cuando están llenando no nos permiten la pesca. Deberían criar peces, según la fuerza del pueblo. Eso no va a dar para eso. Hay dos noticias interesantes. La continuidad del afer del Ministerio Público con el periodista Julio Martínez Pozo, que el periódico Listín Diario le da seguimiento hoy. Aquí lo veo, dice. Ministerio Público reafirma su respeto absoluto a los periodistas. A clara medida cautelar, solo se aplicarán a los imputados que obstruyen procesos judiciales. Entonces, eso se contradice un tanto con el primer comunicado. Sí, porque el otro, el primer. ¿Amenazaba? Exactamente. Claramente es una amenaza. Entonces, eso. Porque recuérdese que dice, se estarían utilizando asesores y periodistas pagados con dinero ilícito. Oye, qué acusación más terrible. Sí, sí. Una acusación muy temeraria esa. De todas maneras, yo pienso que esa situación, ese problema creado no termina ahí. Eso va a seguir. Porque he visto voces autorizadas en contra de los planteamientos de la posición de la Procuraduría. Claro, pero es normal. Eso es para llenarse de pánico y de temor y para ponerse en ascuas. Ahí salió el colegio dominicano de periodistas. Sí. Y varios abogados, conocedores de la ley de acceso a la información. De todas maneras, uno lo que pide es cordura y ojalá que pueda llegar a un entendimiento. Pero la Procuradora, doña Miriam Germán, ha tenido en los últimos días mucho desacierto. Porque ese es un desacierto. Ya tiene que retirarse. Pero ella tuvo también un encontronazo con la gente de migración hace pocos días. Pero siempre lo ha tenido y con la prensa, cada vez que la prensa lo aborda, ella le reacciona de manera agresiva. Sí. Intolerante. Bueno, pues dice Calimán que tenemos que ir uno a la pausa. ¿Ya? ¿El tiempo como que se aceleró? Concho. Bueno, pues está bien. Yo quería hablar de acceso a la información, pero está bien. No tengamos así. No tengamos así. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina